Una casa ideal para fiestas y una pista clandestina con destino a Estados Unidos. Esta es la finca San Julián, ubicada en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, Sinaloa, en la cual, según la Fiscalía General de la República, el 25 de julio fue plagiado Ismael Elmayo Zambada, capo del cártel de Sinaloa, presuntamente tras ser engañado con una falsa reunión por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Rodeada de casas similares, se asegura que aquí fue asesinado ese mismo día Héctor Melesio Cuen Ojeda, diputado federal electo y ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Más tarde, Elmayo fue trasladado 21 kilómetros sobre la carretera 5 de Mayo, tramo Culiacancito, El Caimán, al campo Berlín. En medio de parcelas y unas cuantas casas, Elmayo fue subido a una aeronave que despegó desde la pista para llegar a un aeropuerto privado cerca del Paso, Texas, donde fue detenido junto con Joaquín Guzmán. ¡Suscríbete al canal!